Ya por fin muy contentos porque ya se llegó el día o la noche Ya los muchachos ya están aprovechando la música en vivo del grupo La Cúspide Ya están bailando ¿Aproximadamente cuántos alumnos son los que están disfrutando de esta fiesta? Confirmaron 39, 39 de 47 Que son los que están aquí con nosotros y cada uno de ellos viene con 14 invitados Y pues estamos hablando más o menos como de por ahí de las 500 personas Que están disfrutando el ambiente entre los graduados y los familiares de los graduados ¿Qué le comentan los muchachos? ¿Cómo se sienten en estos momentos? Mira, están todos muy contentos La verdad que es algo que no se esperaban que les fuera a suceder Ellos traían su fiesta planeada Como todos ya sabemos lo que sucedió Pero están ahorita todos muy contentos porque superó sus expectativas Hubo mucha gente que nos apoyó en esta fiesta Aproximadamente como 25 personas entre empresas y personas Que nos apoyaron para llevar a cabo esta fiesta Ya por último en cuestión de la alumna Que se involucraba en todo este caos ¿Qué nos puede comentar? También ella estaba invitada Yo platicé con los muchachos y les dije que la fiesta era para todos Que nos apoyó en este caos